Hoy es un día bien fierrero, porque vamos a recordar la historia de dos pilotas suecas que hicieron hazaña en suelo argentino. Y como de carrerones viene la cosa, vinimos a visitar a Janina Zanassi, una número uno del automovilismo. Todo muy lindo, pero antes un desafío bien vintage donde nos sacamos algunas chispas. Estamos en un taller mecánico, nos toca hacer visitantes, ella es local. Hablo de Janina Zanassi, que nos está esperando para tener una linda charla. La historia nace un poco con esto, o sea, más allá de las carreras, mi día a día es este, la de estar metida dentro de un taller con mi viejo. Él se armó, bueno, los clientes que tienen Porsche, Ferrari, por lo general son muy reacios a poner el auto en un autódromo y obviamente que en la calle no van a andar jugando las carreras. Entonces, él había armado un karting de mucha potencia para ir los fines de semana a girar con ellos. Y lo acompaño un fin de semana con ganas de subirme, ninguno me quería ceder el espacio, el turno. ¿Cuántos años dijiste? 14. 14. Sí. Y me dice mi viejo, bueno, ahora cuando me toca a mí, me dice, te subís vos. Y cuando yo aceleré eso, porque no era un karting de alquiler, me tiró la cabeza para atrás y dije, no, no, me muero, es todo lo que quiere. Bueno, y ahí empiezo a correr. Te diste cuenta que eras buena, me imagino, ya desde chica, que tenías las condiciones, y te fuiste a Europa a probar suerte. Sí, cuando yo gano a nivel nacional en la Fórmula Super Renault, era la categoría más rápida que había en ese momento, eran autos de fórmula. Después me voy a la Fórmula 3 Sudamericana, quedo subcampeona, y de ahí digo, bueno, vamos a Europa a probar suerte. Logro ir al equipo donde había ganado el campeonato Fernando Alonso, Fernando de ahí se iba a la Fórmula 1. Tuvimos que mentir porque no querían probar a una mujer. Para ser reemplazante de Fernando Alonso. Claro. Y bueno, ahí a través de una mentira, o sea, no mentí en lo deportivo, sino en el nombre porque no querían probar mujeres. Caray, ¿cómo fue? ¿Y qué nombre pusiste? No me acuerdo, ¿sabes que no me acuerdo? A ese piloto lo aceptaron cuando llevo allá. A esa identidad. Cuando llevo allá con mi viejo, no, no sabes las caras. No, no, que no, que nosotros no probamos mujeres porque las mujeres son unas chicanas, ¿viste? La chicana es una curva lenta. Entonces voy, hablo, le digo, Adrián, mirá, todo esto que dice acá yo lo hice. Entonces, ¿por qué si lo hace un piloto hombrecillo o no? Dame la posibilidad de dar cinco o seis vueltas. Estaba Fernando Alonso ese día en la prueba. Y bueno, fue medio, bueno, dale, cinco vueltas. Y si no nos gusta, no girás más. Y no te devolvemos lo plata de la prueba. Bueno, estoy bien. Y salgo y empiezo a andar más rápido que los otros pilotos. Bueno, termino el día siendo la más rápida. Al otro día llueve y también vuelvo a hacerla más rápida. Así que había quedado seleccionada. Cuando vuelvo acá, decido hacer algo a nivel nacional. Y hay cosas que obviamente dependen de lo económico y hay cosas que dependen del sentido común y de tener ganas de hacer las cosas bien. Y eso era lo que me daba bronca. Entonces, en un momento dije, basta, se terminó el automovilismo para mí. Y cerré la puerta por 15 años. Hola. Hola, China. Yani, ¿qué haces? Ya llego, dame cinco minutos. Dale, apurate, ¿o tenés miedo? No, no te tengo miedo, ¿vos? No, más, te traje, mirá, buzo, guantes, todo para que estemos en igualdad de condiciones. Preparate, porque por las buenas, por las malas, te gano. Bueno, prepárate vos entonces. Chao. Buenas. Ah, ya te veo lista. China, ¿cómo estás? Bien. Depacada. ¿Estás enorme? ¿Estoy bien? Te dije que esto era amasar a suerte. Estás sacando ventaja. Pero mirá, te traje guantes. Muy bien. Para estar de igual a igual. De igual a igual. Bueno, me lo pongo ya. Dale, arranquemos. Genial. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Todo por mirando. ¿Sabes lo que? Cuando te hablan en carrera por radio, los querés matar. Yo no puedo. Venís concentrada y te pegás un susto. Voy al acecho, ¿eh? Me tengo mucha fe. Depárate, chingado. Yo vengo atrás tuyo, ahí te veo. Ahí te tengo a ti. La salón, la salón. Uy, qué lindo este es. Tengo el auto destruido. Si no se me sale la rueda. Ay, 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 ahí está. No, 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 no. Qué injusticia, fui primera toda la carrera. Es la estrategia de Chilano. ¿Cuánto? Nada. Con una mano. Ganó bien, ganó bien. Es una pampa. Qué injusticia, quiero la revancha. ¿Divertido o no? Muy divertido, muy intenso. Muy intenso, me pongo nerviosa. No me quiero imaginar arriba de un auto. ¿Te subirías de acompañante en un auto de carrera? Sí. Bien jugado. Muy bien. Qué máquina, ¿eh? Este fue mi primer auto de fórmula. Sí, es tu primer auto de fórmula. Te digo, en un momento me voy a sentar a... O sea, qué cómodo. Qué cómodo es, vas a ver. Y yo... Ah, ¿sí? De verdad, no. No, no. Vos sabés que en un fórmula uno va tan justito, porque se hace una butaca a medida con poliuretano expandido, que tenés que aprender a manejar la respiración en función del circuito, al ritmo del circuito. Claro. Cuando llegas a una curva, alargás el aire para tener más espacio para mover los brazos. Y cuando ya estás derecha, ahí empezás, podés inflar el pecho tomando aire. Claro, claro. Esto es un mecanismo que tenés que... Sí, sí, va. Vas muy finito. Y acá, mirá, lo chiquito, que es todo. Uy, mirá. Te vas arriba. Te vas arriba. No, estabas casi apretando el acelerador de tu Fórmula 1. Siendo la primera mujer, ¿no? En competir. No, en Fórmula 1 tuvieron varias mujeres. La primera argentina, por lo menos. La primera mujer argentina en competir en Fórmula 1, ¿no? Teniendo esa posibilidad tan grosa, tan importante. Te llama y te dice, ¿estás para venir a hacer la prueba? Y a Nina, ¿y qué le respondés? Estoy de cinco meses, la remota, esperando a mi hijo, a Martino. Así que, bueno, nada. Estabas embarazada. Sí. Estabas embarazada. Sí. A ver, me quedé con esa duda que hubiese pasado si llegaba a la Fórmula 1, pero no, después para mí fue la decisión acertada. Eso no... ¿Y qué loco que ese que te llamó o que te dijo que no? Ah, sí. Lo lindo fue que, digo, la persona que primero me dijo que no por ser mujer, después me tuvo en cuenta cuando se enteró que querían llevar a una mujer a la Fórmula 1 y él estaba convencido de que yo iba a ganar esa prueba. Entonces, eso fue reconfortante. Eso para mí ya está. Vale más que cualquier cosa. Yo no me puedo levantar, ¿eh? En octubre de 1962, recién llegadas al país, Iwi y Úrsula despertaron una tensión absoluta. En Argentina no se hablaba de otra cosa. Las pilotas suecas eran el tema predilecto en los colectivos, en las peluquerías y en los bares. Y eso que Iwi ni siquiera había puesto un pie en el acelerador. En Pilar estaba todo listo para el gran premio estándar del que iban a participar pilotos de todas partes del mundo. Iban a ser las únicas mujeres al volante entre más de 250 autos de las mejores marcas. A los pocos días de la carrera, ya todos y todas se habían dado cuenta por qué las pilotas suecas habían sido elegidas nada menos que por Juan Manuel Fangio para recorrer los más de 4.000 kilómetros del exigente circuito. Iwi venía de coronarse por tres veces consecutivas en el campeonato de Rally de Europa. Y junto a su copilota, Úrsula, hacían una dupla perfecta. Una a una fueron superando cada etapa hasta toparse con el último obstáculo, el Volvo 122 que manejaba Gunnar Andersson. Al verlas pegadas a su auto, Gunnar hizo un último intento para no dejarlas pasar, haciéndolas ir en zig-zag de un lado a otro. Pero a las suecas ya no había quien las pare. Una osada maniobra de Iwi pudo más que la mala fe del piloto y eso fue todo. Las suecas habían ganado de punta a punta con un tiempo de 34 horas, 51 minutos y 3 segundos. Pero con su triunfo, no solamente superaron a las grandes máquinas con las que competían. También dejaron bastante rezagados todos esos viejos prejuicios del automovilismo. Bien, terminado el capítulo Fórmula 1. También arrancó ya el capítulo madre. Cinco meses estabas. Sí. Empiezas una nueva etapa en tu vida. Hiciste 15 años sin automovilismo. Sí, porque creo que cuando vos tenés marcado una pasión tan fuerte, yo no podía ver carrera y no estar ahí arriba de ese auto. ¿Entendés? Me sufría, me dolía. Era un amor que no podía hacer. Entonces era, listo, me enfoco en esto. La verdad es que disfruté muchísimo, sobre todo los primeros años de vida de los chicos, los disfruté un montón. Trabajaba relacionada a los autos. Pero es como que sí, éramos de nuevo número uno en ventas y a mí había algo que me faltaba, ¿entendés? Y cuando me convocan en el 2018 para formar parte de una categoría justamente con la marca Porsche, ahí es donde dije, no, no, no puedo, no puedo dejar pasarla. Esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Y ese año decido arrancar con mucho miedo porque, imaginate, para una personalidad tan competitiva, digo, bien o mal, yo lo que hice antes lo hice bien. Estoy contenta con lo que logré, pero ahora no quiero solamente participar, quiero ganar. Pero no estaba entrenada, o sea, hacía 15 años que no corría, no conocía los circuitos, un auto de muchísima potencia. Y quiero ir a estar última. Te subís otra vez después de 15 años para competir una carrera. Primero en la charla con tus hijos y decirles, bueno, ¿sabían qué? Una versión que no conocían hasta ahora me tiene una mamá piloto. Fue muy raro y es el día de hoy que es gracioso porque yo como que a mí en modo piloto no me reconoce, no soy la mamá. No, no, no. Entonces como que no ven esa mamá, viste, amada de casa que se suba en auto, se ponga el casco y esté a las chapas. Claro. Así que fue, es como raro para ellos. Pero bueno, cuando me convocan a correr es como que ya está, sentí que tenía que arrancar. Pasaron dos, tres carreras, ya empecé a estar primera en el campeonato. Y bueno, una locura. Pero me estaba entrenando a morir y termino ganando el campeonato. Yo en medio de un año me divorcié, me mudé, cambié a los chicos de colegio porque eran dos en un cole, el más grande en otro. O sea, a nivel personal fue duro, pero por eso yo a veces cuando hablo con la gente insisto tanto en lo importante que es descubrir tu pasión. Fue lo único que me hacía levantarme de la cama. Yo tenía ganas de levantarme para ir a entrenar o porque sabía que faltaba un día menos para ir a una carrera. Y como que eso me sacó, me sacó y saqué a los chicos conmigo. Así que para mí fue muy lindo. Terminaste siendo campeona, lo dijiste recién. Te llevaron de viaje a la empresa, a conocer la empresa, te presentaron a nivel internacional. Digo, también fue todo un evento para una empresa como Porsche que acabas de decir. Cuando gana el campeonato ni hablar. O sea, así que la primera mujer en el mundo en ganar con Porsche. Y también el marcar la historia de Porsche, que para nosotros es súper importante. Con el apellido nuestro fue otro mimo. Más allá del campeonato. Fue como, bueno, está ahí nuestro nombre. Un sueño. ¿Qué sentís cuando corres? En realidad lo que siento y lo que me gusta es que no me pasa otra cosa por la cabeza que manejar. Es algo que fluye. Que vos fluís dentro de algo que es lo que te apasiona. Logro conectarme con lo mío y ese juego permanente con el límite, ¿no? El estar, ay, casi me voy, casi, casi, ay, casi bloquea, casi. Bueno, eso para mí es placer. Y curva tras curva, y tras curva, y tras curva, porque puedo estar girando todo el día arriba un auto. ¡Gracias! 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 O sea, para que te quede recuerdo, una camiseta argentina tuya. Sí, sos parte de nuestro plantel estable y de nuestro equipo de jugadores. Y Anila sale así. Gracias. Una de las jugadoras titulares, por qué no, de este programa de Deportes. Gracias, Muñez. Gracias, eh. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!